Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Marinette y hoy estamos en un nuevo Juega Marinette y por supuesto con un super invitado, él es Adrian Agreste Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento que estoy muy emocionado porque este día jugaremos un juego muy nuevo y muy extraño al mismo tiempo Creo que se llama el juego del pulpo o el juego del tiburón Es el juego del calamar, Adrian Ah, es verdad, como la serie de Netflix, ¿verdad? Así es, y pues lo jugué hace poco con Chloe, fue bastante difícil Pero creo que contigo haremos un buen equipo y aunque también es complicado hacer equipo Pero bueno, no te preocupes, la verdad creo que lo podemos hacer muy bien ¿Tú qué crees, Adrian? Yo creo que sí, lo haremos excelente Entonces, ¿te parece si comenzamos? ¡Me parece perfecto! Entonces, comenzamos en 3, 2, 1 y ¡vamos! Ok, Adrian, listo, ya estamos listos por comenzar No falta nada, creo que en cualquier momento se abrirán las puertas Somos muchos, Marinette Pero creo que van a aparecer los guardianes Ok, son nuestras fotos, ¿verdad? Es cierto, aquí estás tú ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Abrí esa puerta, Adrian! Ven por aquí, sígueme Vamos a empezar entonces en el juego del calamar Ok, vamos ¿Dónde estás? ¿Qué te espera? Muy bien ¿Adrian? ¿Marinette? ¿Dónde estás? No te veo, Marinette Ahí estás ¿Te encontré? Adrian, escúchame Dime Debemos correr con mucho cuidado La muñeca está diciendo que cuando diga luz verde tenemos que parar Y si nos ve movimiento estamos eliminados, ¿ok? Muy bien ¡Camina, camina, Adrian! ¡Vamos! ¡Párate, párate! ¡No te muevas, Adrian! ¡No te muevas, no te muevas! Ok ¡Camina, Adrian, camina! Uno, dos, tres ¡Párate, párate, Adrian! ¡Ay! Ok Dime que no terminaron ¡Camina, Adrian! ¡Me da mucho miedo, Marinette! ¡Me doy! ¡Edrian! ¡No te muevas! Ok Siento mucho miedo, Marinette ¡Ay, lo sé! Ok, nos está mirando, nos está mirando ¡Ay, nos está mirando! ¡Camina, Adrian! Uno, dos, tres ¡Para! ¡Para, Adrian, para! ¡Que no te veas, por favor! Ok ¡Oh, no! Escúchame Tenemos aún dos minutos Tenemos mucho tiempo, Adrian ¡Muy bien! Estoy detrás de una persona ¡Camina! Uno, dos, tres ¡Pausa! ¡Pausa, Adrian! ¡Pausa! ¡Pausa, Adrian! Ok En cualquier momento voltea a la muñeca Ok Y si te mueves solo un poco ¡Ay, se le mirarán! ¡Te vamos a pasar juntos! ¡Qué miedo! Uno, dos, tres ¡Para! ¡Para, Adrian! Ok Paré justo antes, Marinette ¡Qué bueno! Ten cuidado, Adrian Tengo muchos videos, Marinette Es extraño eso ¡Corre, Adrian! Ok ¡Ya llegué! ¡Llegué! ¡Ay, Adrian! ¡Ay, Adrian! ¡No me llego! ¡No cruces esa línea nuevamente! Está bien Sí Uno, dos, tres Ok Me paro acá Me voy a estar Ok ¡Vamos, Marinette! ¡Corre! ¡Corre, corre, Marinette! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Por favor, que me toque el triángulo Por favor, que me toque el triángulo Yo no sé cuál soy Así que... ¡Edrian! Solo aléjate del paraguas Ok No creo que tengamos tan mala suerte ¡No! ¡Listo! Ok Tenemos que darle clic Para ver qué forma nos tocó ¡Clic! ¡Ay, me tocó un triángulo! Me tocó un círculo Tengo que dibujarla, ¿verdad? Tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque es muy difícil Tengo que dibujarla desde adentro, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh, creo que la rompí! ¡No, Adrian! Ten cuidado Solo sigue la línea Del dibujo que te dieron, ¿ok? Ok, ok Creo que estoy metiendo la galleta ¡No! ¡Edrian, por favor, no! ¡Oh, no! ¿Te eliminaron? ¡Me eliminaron! ¡No, Adrian! ¡Eso es horrible! Ok Ok Eso no es nada fácil Créanme que no lo es Ok ¡Oh, wow! ¡Wow, wow! ¿Estás bien, Marinette? ¿Lo conseguiste? No puede ser No tengo mucho tiempo Tengo que conseguirlo, Adrian Debo pasar Ok ¡Lo hice! ¿Lo conseguiste? ¿Lo conseguiste? ¡Ah! No lo entiendo ¿Pero por qué? ¡Pero terminé el caramelo! ¿Listo, Adrian? Sí Listo Un, dos, tres Y me quedo aquí ¡Detente! Ok Un, dos, tres Ok Yo prefiero juntar Porque no sé en qué momento Voltear a ella Ok No sabes, puedo morir Prefiero no arriesgarme Sí Vamos, corre, 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 corre Uno, dos, tres Y detente Ok Ok, Marinette Estamos en tiempo, ¿verdad? Sí Estamos bien Uy, pero la de adelante No se estaba moviendo Uno, dos, tres Ok Me da miedo Cuidado, Adrian Uno, dos, tres ¡Ah! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por favor, no me daño Uno, dos, tres ¿Viste que volteé muy rápido? ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¿Aún tengo tiempo? ¿Cómo estás, Marinette? Aún tengo tiempo, ¿qué? Aún tengo tiempo ¿Dónde estás? Estás en la mitad ¡Uno, dos, tres! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lo conseguiste! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! Ok, tenemos nuestras galletas Muy bien ¿Cuál va a ser la forma que voy a dibujar? Adrian Es un círculo otra vez Me tocó, me tocó el paraguas Ok Y creo que estoy a punto de... De morir Ok, lo rompí Le rompí un poquito de... ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si estoy por fuera ¿Te eliminaron? No, no, no Espera, un segundo Adrian, el mío está peor ¿Tienes que terminar de dibujar esto? ¿Tienes que terminar de dibujar esto? Pero... Estaba dibujándolo bien No, yo puedo hacerlo Yo puedo hacerlo, chicos Solo quedan 25 segundos Adrian, creo que... Me voy a casa No No lo vamos a hacer Yo... Tengo que conseguirlo ¡Pues no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto es imposible! No puede ser Estaba tan cerca Creo que... Creo que aquí quedé yo ¿Qué estás dibujando? No sé cómo lo estoy haciendo ahorita Te tocó... Te tocó la sombrilla No, Adrian, ¿por qué? No lo entiendo ¿Así que me tocó? Me tocó el círculo otra vez Esto es muy difícil Entramos ¿Dónde estás? Wow, que yo en este lugar Ya te encontré Esta es la tercera vez Que escucho a esta muñeca Bueno Ya somos expertos en esto Así es Creo que lo haremos muy bien ¡Vamos! ¡Votente! ¡Votente! ¡3! Me da mucho miedo este juego, Mariel ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Motaron? ¿Alguien a mi lado? ¡1, 2, 3! ¡Cuidado, Adrian! ¡Erian, ten cuidado! ¡Me da mucho miedo! ¡No, no! ¡Me lo vi! ¡No! 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 ¿Por qué? ¡Edrian! ¡Te eliminaron! ¡Edrian! ¡Pero por qué! En fin, pensé que era luz verde. ¡Era luz verde! ¡No puede ser! Ok. Acabas de dispararle a alguien igual a mí. ¡Edrian! Pero no lo entiendo, no entiendo nada de... Ok, acabo de morir también, así que... Quiero que me distraje con tu muerte. Vamos a intentarlo nuevamente, una vez más. Muy bien, una vez más. ¡Vamos! ¡Sí podemos! Ok, va a cantar esa música. ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Stop! ¡Detente! Ok. Tenemos mucho tiempo aún. Hay que moverse. Me da mucho miedo, Margaret. Muy llenito con las manos. ¡Uno, dos, tres! ¡Corre, corre, corre! ¡Uno, dos y tres! ¡No! ¡Me detengo! ¡Justo a tiempo! ¡Cuidado, Edrian! ¡Ten cuidado! ¡Sí! No hay que pasarnos del... ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ten cuidado, Edrian! ¡No te muevas, por favor! ¡No te muevas! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Uno, dos y tres! ¡Me detengo! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Me da mucho miedo, Margaret. ¡Uno, dos y tres! ¡Ay! ¡No! ¡Eso fue muy rápido! 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 Gracias.